Familia del Padre José Ángel Fernández Martín Vigésimo octavo domingo de tiempo ordinario, ciclo A Después de haber reflexionado los domingos anteriores acerca del reino de los cielos con la parábola de las viñas, ahora el Señor asemeja el reino con un banquete de bodas que un rey preparó para su hijo. Jesús se vuelve a dirigir a los líderes del pueblo de Israel, pero su palabra, siempre actual, también nos confronta a nosotros. Fueron invitados al banquete de bodas y no acudieron, ¿y nosotros qué? La imagen del banquete en el Evangelio está preparada por la primera lectura de Isaías, que nos dice que Dios prepara para los suyos una mesa festiva y tiene planes de alegría y salvación. Por tanto, la palabra de Dios de este domingo nos quiere decir muchas cosas con esta alegoría o comparación del banquete. El alimento es de vital importancia. Debemos comer para vivir y no vivir para comer. Varias veces al día se siente el hombre a la mesa para tomar la comida, en la intimidad familiar o en un banquete oficial. Todos entendemos perfectamente que además de sustentarnos, el hecho de comer con otras personas, el de partir los alimentos, fortalece los vínculos de amistad, afecto y unión, entre otras cosas. Hay comidas comunes, ordinarias, así como extraordinarias o festivas. Cumpleaños, graduaciones y por una ida o regreso de alguien, un triunfo o logro laboral, deportivo o académico, etc. El ser humano es festivo. Pero la comida puede también tener carácter sagrado. Lo vemos desde las religiones paganas hasta la Biblia. Puede uno sentarse a la mesa de los ídolos y unirse con el demonio o arrodillarse a la mesa del Señor. Este es el telón de fondo de la invitación insistente que Dios nos hace para que no lo despreciemos. No debemos contentarnos al pensar qué mal hicieron los contemporáneos de Jesús. Tenemos que aplicarnos la lección y pensar si nosotros, cristianos del siglo XXI, acogemos mejor que ellos esa invitación a la fiesta. El cristianismo lo debemos vivir con una mesa festiva, como nos dice hoy en el hermoso Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta, Él mismo me prepara la mesa. Es interesante fijarnos en las excusas aducidas por los invitados. Se trata de obstáculos que generalmente impiden la aceptación del reino de Dios y que se reducen a los bienes materiales, a la profesión o negocios y a la familia. Son cosas en sí buenas, pero que pueden convertirse en absorbentes. Jesús personalmente renunció a todas ellas para poder dedicarse con toda libertad al servicio del reino. Por tanto, es deber esencial responder a la invitación de Dios. No puede uno conducirse a este respecto como el hombre del mundo que no mira más que sus conveniencias personales para aceptar o rehusar una invitación. Cuando Dios llama a entrar en su reino, los pretextos, incluso de apariencia buena, no podrán excusar una negativa que en el fondo es una ofensa. Se debe optar por Dios. Se debe acudir a la obra que Él indica. Si uno no lo hace, la invitación divina se dirigirá a otros. Jesús es nuestro pastor y de mil maneras nos invita a seguirle. Pero no quiere obligarnos a ir contra nuestra voluntad. Y aquí está el misterio de la libertad de cada uno y del mal. Los hombres podemos rehusar este ofrecimiento. Lo sorprendente es que aquí, Dios no pide nada, nada exige. Él ofrece todo y es rechazado. Dios nos ofrece su palabra, los sacramentos, la gracia, la santidad y la salvación. Y muchos no aprovechan o nada quieren. ¡Cuántos pretextos tontos para no venir a misa! Al final de la parábola, hemos visto como el rey cuando entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba con el traje de fiesta y lo mandó sacar castigándolo. Era una usanza en aquellos tiempos de facilitar o dar a todo invitado una túnica especial para participar dignamente en un banquete festivo. Entonces, ¿por qué el rey manda expulsar a este invitado? Porque sigue con el mismo vestido. No se ha convertido. Para entrar en el reino hay que convertirse, practicar la justicia, revestirse de Cristo. La enseñanza es clara, la pertenencia a la nueva comunidad. El ser cristiano no exime del peligro de ser también excluido del banquete si uno no sigue el camino del evangelio. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es necesario un concreto estilo de vida para poder gozar del banquete del rey. Nosotros que ya estamos dentro de la sala del convite, ¿llevamos el traje de fiesta? Ojo, también dice mucho el vestido externo. ¿Sentimos la alegría de ser hijos en la familia de Dios o vivimos un cristianismo triste y resignado? ¿Estamos agradecidos por el amor que Dios nos tiene y por la invitación que continuamente nos hace a su mesa festiva? Digamos también nosotros, como nos invita hoy el profeta Isaías, aquí está nuestro Dios, alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Hemos de madurar nuestra salvación con temor y temblor, rechazando toda falsa y arrogante seguridad. Nos salvamos en Cristo y hemos de estar siempre preparados para la invitación a su banquete eterno. Viviendo en su santa gracia, este es el traje de fiestas que siempre debemos portar. La vida de gracia, la vida de santidad, que todo fiel cristiano está llamado a vivir con toda coherencia y con todas sus consecuencias. Conclusión La imagen del banquete nos hace recordar sin duda a la Eucaristía. Es el símbolo y la anticipación del banquete del reino, del banquete de la humanidad entera e invitada a las bodas del Hijo. El encuentro con el Cristo eucarístico nos prepara para el encuentro glorioso con Él al final de los tiempos. Reflexionemos seriamente. Los que acudimos a la Eucaristía cada domingo se nos llama dichosos porque somos invitados a la cena del Señor, al banquete de las bodas del Cordero, como nos dice el libro del Apocalipsis. ¿Somos un grupo de personas reunidas en torno de una mesa festiva, conscientes y comprometidas? ¿O apáticos espectadores que solo vienen a misa por cumplir, comulgamos, comemos y digerimos a Cristo pan de vida y lo asimilamos con buenas obras durante la semana? ¿O solo somos comeostias que solo comulgan por rutina? Pidámosle al Señor que nos ayude a aprovechar este banquete eucarístico. Que así sea, te manda saludos, el Padre Ángel y un servidor de Checa el Dato Católico.